Yo, nunca fui de una sola mujer Nunca en sus redes me dejé caer Porque a todita las quiero, sin ellas me muero Yo, anduve siempre de bar en bar Y fue la noche que me enseñó a amar Pido perdón si he pegado, solo he de cambiar Porque soy un infiel Y una por una yo las amaré Me sanaré el infiel Me sanaré el infiel Porque a todita las quiero Y sin ellas me muero Me sanaré el infiel Me sanaré el infiel Porque a todita las quiero Y sin ellas me muero Me sanaré el infiel Me sanaré el infiel Yo, nunca fui de una sola mujer Nunca en sus redes me dejé caer Porque a todita las quiero, sin ellas me muero Si, si todas son hijas del Señor Todas tienen derecho a ser feliz Porque negable es mi cariño Negable es mi amor Porque soy un infiel Y una por una yo las amaré Ese amaré el infiel Ese amaré el infiel Porque a todita las quiero Y sin ellas me muero Ese am sería el infiel Ese amaré el infiel Porque a todita las quiero Y sin ellas me muero Llamar el infiel Llamar el infiel Si yo soy infiel, ¿por qué me gustas, mamita? Si yo soy infiel, ¿por qué me gustas, mamita? Si yo soy infiel, ¿por qué me gustas, mamita? Si yo soy infiel, ¿por qué me gustas, mamita? Si yo soy infiel, ¿por qué me gustas, mamita? Si yo soy infiel, ¿por qué me gustas, mamita? ¡Pokémon! ¡Pachu! 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 ¡Hola, campeón! ¡Pachu! ¡Hola, campeón! ¡Vinieron todos tus amigos, dispuestos a prestar! Se ve la alegría en tus padres, hay que contestar, pero ellos no, 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 no saben que un invitado especial está golpeando en tu vida y no te deja pensar. Estás enamorada, enamorada, enamorada de él, de tu rockero Miguel, que con vaqueros y botas, que hace sentir de papel cervecero. ¡Enamorada, enamorada, enamorada de él, de tu rockero Miguel, que con vaqueros, la caravanera, para Mauro, General Busto, a Yocelar, a Roset, al Chino, para Franco, el Papa de Valentina, Barrera, Borja, ¡Pachito! ¡Saluda a la Vale! ¡Pamá, Biflorset! La fiesta ha comenzado, la música sonando está, te mira todos tus amigos que cuarteteando están. Hoy eres una mujer esperando que llegue tu invitado especial, el hombre que te enloquece cuando besa tus labios parece temblar. Corte en el timbre de casa, sonríes y tú le abrazas, todos levantan la copa y él te brinda felicidad. Porque llegaron, estás enamorada, Johnny, enamorada de él. ¡Vamos! ¡Vamos! De tu rockero Miguel, que con vaquero sigo San Vicente, que hace sentirle papel, que ennamorada de él, de tu rockero Miguel, que con vaquero sigo San Vicente, que hace sentirle papel, Providencia, Mami Bubi, para la vieja banda, la vieja esconda. Fue la que hace la pista ahí, fuerza, Lucas, sigo primero, Arguellón. Enamorada, para Johnny de las Flores, negro ángel, de tu rockero Miguel, Providencia, que con vaquero sigo San Vicente, que hace sentirle papel, que en paz. Enamorada, enamorada de él, de Parque República, de Parque de la Negra, que con vaquero sigo San Vicente, que hace sentirle papel, Miguel. La gente de La Toma, un gustazo. Montecristo. Son las doce y media de la noche, enciendo mi cigarrillo y empiezo a pensar en comprar un par de flores para sorprenderla a mi esposa esta noche, porque es una noche muy importante. Hoy la quiero sorprender, y la voy a sorprender mi papá, pero ella no sabe absolutamente nada. Hoy se cumple nuestro aniversario, salí más temprano y no te avisé, que compré una docena de borrullas y un regalo, con lo que ahorré. Y volví, contento del trabajo, ansioso por verte, me ilusioné. Una borra, una sorpresa, una cena dudada y el mejor hotel. Te dispás y te quise sorprender, abrí la puerta y adivínate. Te encontré con él, mi mejor amigo y mi esposa infiel, matándome así, traicionándome. Te encontré con él, te encontré con la gringa Vicky, feliz, feliz aniversario, tal vez se cumple para los tres. Feliz, feliz, feliz aniversario, juro que nunca lo olvidaré. Feliz, feliz aniversario, vine por mí. Feliz, 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 Te hice el amor en ese mismo cuarto y parece que hoy te empiezo a conocer Me gustó hoy en nuestro aniversario, con un propósito estás con él Justo esta noche te quise sorprender y justo ahora tenía que ser Mi mejor amigo y mi esposa infiel Matándome así, traicionándome Te compré con él, te compré con él Feliz, feliz aniversario, tal vez se cumple para los tres Feliz, feliz aniversario, tal vez se cumple para los tres Feliz, feliz aniversario Juró que nunca Feliz, feliz aniversario Pensar que nunca Feliz, feliz aniversario Brindé por mí Maldito, lea, lo da, lo da Que me enteré Bachu, José Nacería El Gil, Don Conqui, Karola, Carabanera y Mauro, que mira el gusto Pocasoda Pocasoda Hola rica Para la Ítima de la prisionera La Fernanda de la prisionera Maldito, lea, lo da, lo da 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 No me digas nada, ya no sabía No me digas nada, no quiero más palabras Porque ha sido tuya, no sabía No me digas nada, ya 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 no sabía No me digas nada No me digas nada, ya no sabía No me digas nada, ya no sabía Como en la lluvia Que día a día fueron enfriando Y al menos mi cuerpo y mi sed ¿Qué le parece si lo cantamos como con Jiménez? Lluvia Tus manos frías como en la lluvia Que día a día fueron enfriando Y al diente del cielo Ahora le toca a ustedes, eh ¡No se caguen! ¡Vamos! ¡Ahora tengo! ¡Ahora tengo! ¡No me trates como tú! ¡Y que me ames como tú! ¡Papapam! ¡Papapam! La gente de San Jorge Para la chica de botas De San Jorge Para la Debo Arguello Y ayer A Madrid Los paraísos Villaná y Los Liceos Luzia Muchos solteros como la lluvia Que día a día Fueron en friales Este deseo en mi piel Luzia Muchos solteros como la lluvia Para Jano De parte de sus papis Olivero y Gaby Que lo aman Para Jalito Para nada, nada, nada Para Ricky Para el polaquito De primero de mayo Para Luchito Feliz cumpleaños Muchos amores Muchos amores Muchos amores Tengo un amor Porque Jalito en esta trampa Que le bendiste a mi corazón Maldita sea la hora En que llevaste con tu traición Que voy a cambiar por otra Para arrancarme ese dolor Traicionera Pero que de este no vale la pena Traicionera, traicionera Dime por qué Fuiste tan ajena Traicionera, traicionera Tan bella como traicionera Traicionera, traicionera Maldita sea traicionera Traicionera, traicionera Traicionera, traicionera Maldita sea la hora En que llegaste con tu traición Te voy a cambiar por otra Para arrancarme ese dolor Traicionera, traicionera Pero que de este no vale la pena Traicionera, traicionera Dime por qué Fuiste tan ajena Traicionera, traicionera Pero tan bella como traicionera Traicionera, traicionera Maldita sea traicionera Traicionera, traicionera Traicioneera 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 ¿Por qué? ¿Por qué fuiste tan ajena, hija de mí? Traicionera, traicionero ¡Tan bella como traicionera! Traicionera, traicionera ¿Por qué estoy tan ajena? Para Pistolita, mi amigo Tacho, Mati La Vampira Vida Libertador Claudia Para estar juntos juntos Para mi amigo el Ferre Y el Chucky ¡Javi! 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 ¡Jano, Jano! Tú que te crees tan buena Y a veces me das pena ¿Quieres engañar a todo el mundo? ¡No! Con tu carita de santa mamita Solo te falta una pena ¡Jajaja! 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 Llevo cambias y al hombre que te ama lo engañas, lo engañas Lo engañas, lo engañas Vives bailando y bailando, vives gozando y gozando Y te gusta hacer el amor con tu fiebre de pasión Y eso como un tercero, no, no, no te perdono, no Mujer sin corazón, mujer sin corazón, mujer sin corazón Que te perdone Dios Mujer sin corazón, mujer sin corazón, mujer sin corazón Que te perdone Dios No te importa la vida que llevas, eres falsa y lo sabes muy bien Tú eres una mentira y te crees la reina sin rey Mujer sin corazón, mujer sin corazón Que te perdone Dios Mujer sin corazón, mujer sin corazón, mujer sin corazón Que te perdone Dios Que te perdone Dios, porque no Hola gringo, hola campeón Para el vecino, para el gringo Y unión, liseo primera No soy Ignacio Díaz, tercera Chino, mujer sin corazón Mujer sin corazón, mujer sin corazón Que te perdone Dios Mujer sin corazón, mujer sin corazón Mujer sin corazón, te perdone Dios Pronto deje tu camino Que tus luces se aplagarán Eres un circo vacío Ya nadie haces reír ni llorar Mujer sin corazón, mujer sin corazón Unito, marraco, parafraga De gringo, de Valle del Jardín Sol, la Megui de Tuzangó O si no, ese día se gustan Vale, lo conto La gente de la corte, Mauro Vivo Marco Sastre Terminamos la presentación Para Josécito de Madrid Amigo Este es el hijo mío Este es el hijo mío Yoyó Yoyó de Valle del Jardín Fuerza Fuera de nosotros Fuera de nosotros Fuera de nosotros Fuera de nosotros Aún nadie comenta Pero es un tormenta Las niñas desean Salir con mamita Pero tú prefieres A ese señor Que solo te amante Que tiene en tu cuerpo Como un pasatiempo Que usa y se va ¡Vamos! 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 Termina cuando antes Tu relación con él Veando el labio siempre Que está recién pintado Cuando tú enamorado Le deja regresar Cuando tú enamorado Le deja regresar Esposa y madre Pero por mujer Mujer y amante Termina cuando antes Tu relación con él Tu relación con él Pero con labios siempre Que está recién pintados Cuando tú enamorado Te deja regresar Cuando tú enamorado Te deja regresar Para el gato La gente de la ruta Ven que el rey La reina Emi Y a peyujo Cogemos Nueva Italia José Nacería la Quinta Villa Cornú Villa Unión Villa Urquiza Esa es Villa Urquiza Catamarca Para el flaco Acosta, Acosta, Acosta La Calera Las flores Patricio A Medino Villa Libertador Bella Urquiza Pero con mujer Mujer y amante Termina cuando antes Tu relación con él Pero tus labios Siempre que están Receptados Cuando tú enamorado Para el grito De San Roque Cuando tú enamorado Te deja regresar Con caballero Hoy mujer Mujer y amante Termina cuando antes Conte Cristo Tu relación con él La cocinera Pero conciente Que están Receptados Cuando tú enamorado Te deja regresar Cuando tú enamorado Te deja regresar La costadera La costadera Lo siento Pato La costadera Y se opriman Los paraísos Orejas Para Nipón De la costadera ¡Vamos! 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 Paradita en la puerta del penal Dime, dime, dime Dime, dime La sociedad Que con el tiempo ella cambiará Dime, dime, dime Dime, dime Dime dónde trabajarás Dime, dime Dime Dime, dime Dime, dime 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 Dime